Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 2 el desafío 20, tras el desafío de capitanes Kevin del equipo Beta ajusta los equipos con el poder que le dio haber sido el ganador y por esto no teme en actuar de forma estratégica para debilitar a sus rivales y verse beneficiado, sobre todo al equipo Alpha. Los cambios fueron los siguientes, Alejo de Alpha pasa a Omega, Koke de Omega pasa a Alpha, Marlon de Alpha pasa a Beta, Danilo de Beta pasa a Alpha, Gaspar de Alpha pasa a Omega, Beba de Omega pasa a Alpha, Anamar de Alpha pasa a Gama, Dixon de Gama pasa a Alpha. El último movimiento de Kevin es Gamboa pasa de Gama a Omega y Natalia pasa de Omega a Gama. Se han finalizado los cinco movimientos. En este capítulo se llevó a cabo el primer desafío de sentencia y hambre. En el box rojo, recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto. El equipo ganador se quedaría con toda la comida y el segundo lugar podría escoger entre granos o cuero de cabeza. Para ganar la prueba se requirió mucha fuerza, agilidad y equilibrio. Los ganadores fueron el equipo Beta y de segundo lugar quedó el equipo Gama y escogieron el cuero de cabeza. Seguidamente sentenciaron al primer hombre y a la primera mujer que se enfrentarían en el grande Sofía Muerte, los cuales fueron Beba del equipo Alpha y Joyfer del equipo Omega. Andrea les comunica a los participantes que las alacenas en esta temporada no tendrán candados, pero si un participante cede la tentación por el hambre, sonará una alarma. Seguidamente se llevó a cabo el primer desafío de sentencia y servicios en el box blanco. En ese box es donde se juegan las pruebas aéreas. El equipo ganador se quedaría con todos los servicios y el segundo lugar solo se quedaría con un servicio. El equipo ganador se quedaría con todos los servicios y el segundo lugar. Seguidamente se quedaría con todos los servicios y el segundo lugar. El equipo ganador se quedaría con todos los servicios y el segundo lugar. Gracias por ver el equipo.